Manuel Ávila Camacho, el presidente caballero, Ávila Camacho obtuvo la silla presidencial el 1 de diciembre de 1940. De entre los logros del sistema político mexicano durante la presidencia de dicho personaje se encuentra la creación del Instituto Mexicano del Seguro Social. Ávila Camacho no era médico pero como buen paciente se supo rodear de buenos médicos que resultaron espléndidos fundadores. Al final del sexenio funcionaban ya dos clínicas del IMSS que aunadas a los plamantes Institutos Nacionales de Cardiología, de Nutrición y el Hospital Infantil creado en 1942 sentaban las bases de un nuevo sistema de salud y asistencia social. Una limitación para Ávila Camacho sucedió cuando el gobierno se debatía entre dos opciones, cumplir con los deseos del combativo gremio de los ferrocarrileros que tenía una propensión natural hacia una cooperación socialista de la economía o modernizar en el sentido capitalista una empresa estatal sobresaturada de personal descapitalizada e improductiva a lo cual Ávila Camacho únicamente postergó dicha decisión. Por otra parte con ayuda de su paisano Lombardo Toledano, Ávila Camacho logró acuerdos importantes. En diciembre de 1941 el pueblo le demandaba al presidente señalar las tareas que le correspondían para resolver del mejor modo la crisis que pesaba sobre el pueblo. Fue así como Ávila Camacho el 11 de junio de 1942 fundó el Consejo Nacional Obrero que tuvo por objeto la liquidación de las pugnas intergremiales y el fortalecimiento de las asociaciones laborales. Otro logro de Ávila Camacho fue la alianza militar con los Estados Unidos pues ésta favoreció el arreglo de la cuestión petrolera, la reanudación de las compras de plata y la cancelación casi total de los intereses de la añeja deuda con el comité de banqueros que databa de 1921. En este sexenio México comenzó a dar un salto cualitativo en su economía sobre todo en el ámbito industrial. Su estilo personal había dado buenos resultados, paz con el exterior, orden en el interior, progreso en las ciudades. Una sensata política de conciliación presidía las relaciones con la iglesia. Otro mérito fue la integración plural del gabinete. Había cardenistas, callistas y un grupo naciente, los ávilacamichistas. Entre todos estos sobresalía el secretario de gobernación, Miguel Alemán Valdés, el presidente empresario Miguel Alemán obtuvo la silla presidencial el 1 de diciembre de 1946. Entre sus logros más importantes podemos encontrar los cambios en la legislación agraria. El señor presidente Alemán en su solo sexenio puso en operación 575 mil hectáreas de riego. No había un solo estado de la nación en que no hubiera una obra hidráulica en construcción, ya sea de riego o para aportar agua potable a alguna de las poblaciones de México. La irrigación fue el capítulo más importante, pero no el único. Se importaron 30 mil tractores con el apoyo de la Fundación Rockefeller. Se desarrollaron nuevas variedades de trigo y maíz. Se creó la Comisión del Maíz, que distribuyó con eficacia las semillas mejoradas. Se profesionalizó el manejo del banco de crédito agrícola, canalizando sus fondos de manera preferencial a la pequeña propiedad. Se abrieron al cultivo varias zonas de colonización y se creó en 1947 la compañía estatal guanos y fertilizantes. Alemán enseñó a México a pensar en millones y en su tiempo había paz, tranquilidad y fuentes de trabajo. Alemán cambió la escala de la economía y muchos mexicanos se beneficiaron con ello. Dotó a la industria de infraestructura eléctrica, energética, de comunicaciones y transportes. Cabe mencionar que el gobierno de Alemán tuvo muchos éxitos, pero también tuvo varios errores. El más grave de ellos es el de haber tolerado que muchos de sus colaboradores aprovecharan el poder para enriquecerse.